El presidente de Colombia, Iván Duque, puso fin al moribundo proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional en Cuba, luego del atentado con un coche bomba en Bogotá atribuido a esa guerrilla y lanzó una velada advertencia a Venezuela, donde según el gobierno se refugian líderes rebeldes. El día siguiente del ataque que mató 20 jóvenes estudiantes de una academia policial, al igual que al presunto atacante, Duque se dirigió al país para anunciar la reactivación de las órdenes de captura contra los negociadores de paz de la Organización Armada. De momento, la guerrilla no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra, ni sobre la decisión del mandatario, que cuando asumió el poder en agosto, había dejado en suspenso los diálogos que sostenía su antecesor, Juan Manuel Santos, con el Ejército de Liberación Nacional desde el 2017, primero en Quito y luego en La Habana. Según Duque, el gobierno redoblará la persecución a los guerrilleros y denunciará a cualquier estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Suscríbete al canal!